Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a mi valle, este es el lugar al que vengo cada vez que necesito desconectar de la ciudad, del estrés, el lugar en el que conecto con la vida y me lleno de energía, un valle situado en la vertiente norte y francesa de los Pirineos, la cadena montañosa que hace de frontera natural entre España y Francia. En esta ocasión he venido en coche con una amiga mía, un viaje de seis horas desde Valencia. Bienvenido, bienvenida al paraíso. Ya hemos montado la tienda de campaña y es hora de preparar una rica cena en el paraíso, esta noche anuncian tormenta. Vamos a cenar menestra de verduras con jamón. Tenemos guisantes, espárragos, alcachofas, zanahoria y el jamón. La lluvia ha comenzado y la tormenta está avisando. Me pongo el chubasquero y me voy a la tienda de campaña. Esto que acabas de ver es un rayo y pasados unos segundos escuchamos su sonido, el trueno. Primera mañana en el valle, tenemos la tormenta desde anoche, intermitente, a veces llueve, a veces no llueve y estoy solo aquí disfrutando de la naturaleza. Eso que acaba de sonar es un trueno. Y sin embargo, mirad ahora cómo sale el sol mientras llueve todavía. Ahí tenéis el bosque de pinos, mi valle precioso. ¡Qué bonito es! El tiempo aquí es muy cambiante. Solo han pasado cinco minutos desde el vídeo anterior y ya no hay rastro de sol y acaba de sonar otro trueno muy fuerte que amenaza tormenta. Allí tenéis pequeñas nubes, columnas de vapor que suben hacia el cielo por el aumento de las temperaturas. Ha pasado un rato y parece que el sol ha venido para quedarse. Aquí las aguas del río corren intrépidas hacia abajo. Es el lugar en el que me lavo la cara por las mañanas y donde lavamos la vajilla con jabón biodegradable. Hecho esto para merendar huevos duros. Fuet, queso de cabra y vino tinto. Buenos días. En la segunda de las mañanas, el mejor de los despertadores. Un rebaño de vacas. Vamos a conocerlas un poquito mejor. En esta vaca podemos ver sus cuernos, uno y dos, y lo que hace ese ruido tan característico es el cencerro. Esto de aquí es el cencerro. Aquí tenéis a un par de ciclistas pasando junto al rebaño de vacas. El sonido de la vaca es el mugido. La vaca muge. Y la acción es mugir. Vamos a escucharla. Aquí puedes ver a un joven ternero amamantando de su mamá vaca. Lo que hace es chupar los pezones de las ubres y así obtiene la leche materna con la que se alimenta y consigue energía. Durante el tercer día desconecto y solo grabo este vídeo. Cuarto día en el valle, cuarto amanecer. El sol toca la tienda a las nueve y media de la mañana y salimos para el último día en el valle, en Pirineos. Seguimos solos. En muy pocos sitios he encontrado la paz que hallo aquí. Me encanta correr descalzo por el prado. Y ahora os voy a enseñar mi rincón favorito del valle. Se trata de una poza virgen con agua que desciende desde los 3.000 metros de altura. ¿Nos damos un baño? Este rincón es mágico para mí. Es un sitio en el que además me encanta leer durante horas. Y este año, por primera vez, ha sido un lugar en el que meditar. Aprovecho la visita de esta lagartija para haceros conocer algunos de los animales que se pueden ver en Pirineos. Aquí tenemos a un castor al que alguien le ha dado un poco de pan. Por favor, nunca alimentes a la fauna salvaje. Dos caballos. El primero de color marrón y el segundo de color blanco. Un precioso ternero con el que no pude evitar hacerme unos pocos selfies. Y burros. También les llamamos burritos, que es la forma cariñosa de llamarlos. Y son muy bonitos. Y por último, erizos. Activos por la noche, al igual que los ciervos. Hoy hemos salido de excursión y hemos venido a ver la cascada más alta de Francia y la segunda más alta de Europa, sin contar Noruega. Es la cascada de Gavarni. El agua sale a 422 metros de altura y cae durante 281 metros. Mirad qué belleza. Para llegar al circo y la cascada de Gavarni hay que atravesar un bosque frondoso lleno de árboles con abundantes hojas. Y es una maravilla poder caminar por aquí. Ya estamos cerca y he de decir que todo esto estaba cubierto por el mar hasta hace 70 millones de años. Arriba del todo, en la cima, se encontraron muchísimos fósiles marinos. Este es el llamado Circo de Gavarni. Circo porque es un semicírculo. Mirad qué preciosidad. Es impresionante. Y un buen lugar para meditar, ¿verdad? Y acerca de la cascada final hacemos unas amiguitas. Estos animales son ovejas. Por cierto, esto de aquí es nieve. Pese a que estamos en el mes de julio y en verano, aquí sigue habiendo nieve. Por aquí no se puede pasar, así que tenemos que buscar otra solución. Cruzamos el río saltando con cuidado de piedra en piedra. Primero mi amiga Inara y luego ya me toca a mí. Fijaos bien en mi tamaño comparado con la impresionante cascada de Gavarni. Llegados a este punto, nos refrescamos con el agua fría del río y... Misión cumplida. Ya estamos a los pies de la cascada y aquí acaba el tour. Estávamos a lo contrario. C largo funcimiento Mesías Gracias.